Música Somos los de Esparta y los vamos a representar en la Copa de Oro Los invito a que nos vengan a apoyar el juez 17 Somos los de Esparta Somos los de Esparta Y uno se, y uno se, y uno se de Esparta Y el sol de Margarita El periódico de la verdad